¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidos a la reta de esta semana. Hoy, hoy seguimos en pretemporada y esto iba a ser un All Stars de la Kings D, pero pues Diego al parecer no tiene poder de convocatoria y le quedaron mal. Pero no tengo miedo. Vienen tarde, vienen tarde. Estamos con la nueva adquisición del peluche Caligari, ¡Viego Gutiérrez! Hoy sigue entrenando, hoy sigue pagando su novatada. Diego, platícanos, ¿a quién trajiste en esta ocasión? Traje al Pato, alias Arias, el bimbo Arias. Pato, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Que tengan cuidado porque soy el mejor jugador de uno contra uno de la Kings League. Creo que la introducción no me la hizo tan bien. Nada es para que sepan, nada es para que sepan. La verdad, sí. Nosotros no tenemos ni uno, solo que sepan. ¿Trajiste a tu hermanito? Y con ustedes, el Didi Uribe. ¡Eh! ¡El Didi! Me veo chiquito, pero cuando jugamos contra ellos... ¡Aaah! Nadie me quitaba el balón. Mira, yo me veo un pendejo, pero pues sí estoy. Pero estoy estúpido. Y te reforzaste lo que llega a alguien. ¿Con quién? Y me reforcé con... ¡El Divo! Les vamos a ganar, ahora sí les vamos a ganar. Nosotros tenemos al Peluche Caligari y a Nexus. Está Gambo Montiel. ¡Eh! Al Guaraber. Suscríbanse, suscríbanse a Gabo Reber. ¡Uy! Ya regresó él, ya regresó con nuevos videos. ¡Ahora sí, ya voy a Dios madre! ¡Ya, ya! También está Humberto Gutiérrez. ¡Qué gusto, como siempre! Está el ratón. ¡Rápido, ratón, que se nos llega la lluvia! ¡También está Humberto Gutiérrez! ¡Eh! ¡Comenzamos con el tiro al ángulo de la muerte! ¡Dos putas, manuelos! ¡Huele, huele, huele! ¡Ya llegó otro refuerzo para que estemos parejos, eso! ¡Vas primero, quiero ver! ¡Butiernes, Gutiernes! ¡Diego, Diego! ¡Duelo de gran nudo! ¡Así la voló! ¡Y así la van a pagar! ¡Ese güey es el refuerzo! ¡Nosotros no le pagamos, le paga la kick! ¡Mira, va, va, va! ¡Aguas, porque luego se te ponen de acuerdo para quererte sacar la... ¡Oh, cómo crees! ¡Nunca pasaría ni goledea pasar! ¡Que no se olvide la... ¿Cómo dicen cuando hablan de Luisita Comunica? ¡Que no se olvide la... ...la huella costumbre de decir que... ¡No! ¡Mira, así! ¡Así nada más, mira, mira! ¡Pum! ¡Tómalo! ¡Ah! ¡Aaah! 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 Ahí está el primero, dos. ¡Uuuuh! ¡Va, va, nada! ¡No tenemos nada acá! ¡Oto, nada, pato! ¡Va, es mejor uno contra uno! Falta, falta que un güey le haga... ¡Ay, pato, pato! ¡Nadie, te amo! ¡Ay, pato! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ey, eh, eh, eh! ¡Ey, eh, eh! ¡Ey, dale, cabrón! ¡Mete una, güey! ¡Aaah! ¡Aquí no estás contra los galácticos del Caribe, bro! ¡Pato! ¡Pato! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Se presionó! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Pues ya ganamos, ¿no? Esos dos puntos... ¡Pues ya que ahí acabe! ¡Pues ya que ahí acabe! ¡Pues hasta aquí la renta de esas! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, el mío de... ¡Tarananá! 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 ¡No! 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 Duelo de babyfaces. Lo bueno es que tenemos seguros y nos enfermamos el pan. Te acuerdas, hermano, cuando el Pato Arias era bueno, güey. Sí, pero ya tiene tiempo. Sí, ya envejeció. Ya está viejo, Pato, güey, que se retire. ¡Tómalo! Fue el partido uno y el dos, ¿no? ¡Tidier! ¡Tidier! ¡Ahhh! ¡4-4! ¡Uy! ¡4-4, hay que recordar este marcador! ¡Y dice! ¡Es difícil, güey! ¡Rata lo hace, lo invita! ¡Vámonos con el tiro al travesaño de la muerte! ¡Vamos, un punto! ¡Puta madre, güey! ¡Mira nada más! ¡Todos los Gutiérrez son bien pendejos! ¡Yo soy Gutiérrez! ¡Yo soy Gutiérrez! ¡Se pueden probar a mis babes! ¡Somos cuatro! ¡Tú también eres Gutiérrez, ¿verdad? ¡Cuatro-cuatro! ¡Sí! ¡Yo soy Gutiérrez! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Qué unido que sea nuestro equipo este güey! ¡En todos! ¡No! El titular indiscutible de parceros. Pichas güero, no muy verga. Pichas güero de la mesa. ¿Se acuerdan que traían cartera, güey? En ese momento ya se chingaban. El balazo ha acabado con sus carreras, chicharro. Recuerda que Gabo es un exjugador de murciélagos. Sí, jugó tres minutotes en tercera. ¿Tú cuántos? Titular indiscutible en parceros, güey. Es lo peor que puede jugar uno de murciélagos. Mira, mira, mira. Ve. ¡Pum! ¡Se cagó, se cagó! ¡Seis pato! Mucho estilo, cero efectividad. ¿Por qué el pato, si es tu mejor amigo, no te rescató de parceros? No, es lo que yo no sé, güey. O sea, se sardió, cabrón, ¿verdad? ¡Qué poca madre, güey! Él tenía más poder que... Por más que lo intenté. Eres el capitán, cabrón. Y no, no, a tu roommate no lo... ¡Qué bueno! Para mí, pero... Es que era demasiado para la quinta y esta dupla era de... Es que poco a poco van a ir emigrando para acá. Bueno, un ratito. Bueno, gracias James, gracias. ¡Bono! James, ni te conoce, pato. No conoce a nadie del equipo. ¡Seis cuatro y dice! Los de parceros ya nos vieron más a nosotros que a sus presidentes. Aquí ya los cuidamos, pelicájer. ¡Ay, Pablito! Mira, llegó mi reta, güey. Ahora sí. Ahora sí. ¡Pablito! ¡Tarde, pero sin sueño! ¡Ese hueá de venir, pedo! ¡Que talachar, carnal! ¡Uy! ¿No le había tirado ese hueá? ¡Viene de bar 27 hueá! ¡No va! Dale, rojo, dale, rojo. ¡Sin miedo, sin miedo! Anda re mal, cabrón. ¡No, no, no! ¡Echa la mano, Valen! ¡Sí, es que es de Pío! ¡El nuevo fichaje de Pío Pablito! ¡Adiós! ¿Sí se reconocen aunque no estén drogados? Ya me dijeron que no es que me gusta que vas a ser papá, güey. ¡Ah, no, así no! ¡Siete, cinco! ¡Así sí! Yo pensaba que iba a venir esa ambuesa. Me dijiste que iba a venir uno bueno de allá de Pío. Te traje a la talacho más cara que me encontré. ¡Ay, ye, ye! ¡Siete, cinco! ¡Siete, cinco! ¡Y dice! ¡Nada! ¡Nyaka, nyaka! ¡Ascércate más, güey, si quieres! ¡Espérame, espérame, espérame otra vez! ¡No, mames! ¡Casi se rompe la madre! ¡Vámonos con el tiro! ¡De potencia, de precisión, de cancha, cancha, de los multiversos! ¡De la muerte! ¡De la muerte! ¡Aquí tenemos la potencia! ¡Siete, sin botar, dos puntos! ¡Venga, pereza! ¡No, mames! ¡Aquí tiene una dificultad esto! ¡No la puedes levantar mucho porque si no pega en la red y valió madre! ¡Tú muy bien, Pablito! ¡Nos puntos! ¡No, mames! ¡Este güey! ¡Aquí hace sin la tan! ¡Con la punta y uña y todo! ¡Nada más de aire! ¿Cuánto va? ¡Nada de cinco! ¡Nunce cinco, verga, güey! ¡Aquí ya! ¡Se nos están separados, muchachos! ¡Aquí sí, claro que sí! ¡Oh! ¡Mira, aquí sí hay unión! ¡Aquí sí hay unión! ¡Allá la meten y ni se festeja nada! ¡No! ¡Aquí sí hay unión! ¡Uno contra uno en peluche, güey! ¡Tú contra mí! ¡Ni me dio risa porque no conozco! ¡A ver, a ver! ¡Ni enchiste lo de! ¡A la verga! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Qué susto! ¡Ay, cabrón! ¡Qué susto! ¡Hijo de puta! ¡Se prendió, güey! ¡Se enteró, se enteró! ¡Sí, sí! ¡Ay, cabrón! ¡Vos a traves! ¡Sí! ¡Venga! ¡Au! ¡Nirier! ¡13-9! ¿Si la llegas? ¡Ahí está! ¡Ah, estoy muy mamado! ¡Estás muy mamado, güey! ¡Buena! ¡Estás muy mamey, cabrón! ¡Es de familia! ¡Estás muy mamado! Tomó mucho chocomil, ¿qué es ese? ¡Ni! ¿Quién sé qué? Yo le decía, vamos a raga, pero no, no. ¡Ja, ja, ja! ¡Altro, Juan! ¡Me quedé como la novia ahí esperando! ¡No! ¡No! ¡Ah, la verga! ¿Cuánto va, güey? ¡17-9! ¡Sí! ¡17-9! ¡Ah, río, güey! ¡Vamos a ti, güey! ¡Bingo de la verga, güey! ¿Tú estás bien? ¡Se muere! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Cabrón! ¡Siempre confiaron, pendejo! ¡Siempre enlaces! ¡Ah, casi se muere! ¡Venga, güey! ¡Gol olímpico de la muerte, del infierno, de las llamas de Anabel! Si entra sin votar, dos puntos. Si entra votando, un punto. ¡Ganada! No, si te gana el Pérez, güey, nos retiramos, nos retiramos. ¡Uy! ¡Mira! 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 ¡Ay! ¡En tu cara! ¡Oyeey! ¡No llovía y se metía! ¡Que no le gustó! ¡Venga, le ganamos, alejamos! ¿Has hecho ese reto aquí? ¡Ay, mira su pie, sí! ¡Ay, está tierno! ¡Vamos, Pablito! ¡Vamos! Se enganchó, ¿eh? Se enganchó, se enganchó. El niño con barba metió gol. ¿Al comediante? No, no. ¡Venga! ¡Vamos, Rojo! ¡Vamos! ¡Idiota qué, pendejo! ¡No me han metido uno! ¡Tu tiro! ¡Ay, Rojo, doble poste! ¿Viste cómo se gritaron en vivo? ¡Cállate, pin de puta! ¡Ahhh! ¡Ahora que ya llegó el otro! ¡Ay, Romo! ¡La rana Romo! ¡Este güey sí viene de rango por rango! ¡Siempre retrasados! ¡Vamos! ¡Ya estamos bien cerca! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, nada que ver! ¡Ahhh! 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 ¡Bueno ya! ¡Así de frío, Romo! ¡Tira, tira! ¡Vamos, Romo! ¡Uy! ¡Ahhh! ¡Didier! ¡Eh, eh, eh! ¡Mala copa! ¡No moleste! ¡Con el niño no! ¡Profe, saque la tarjeta! ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Y Didier! ¡Gracias! ¡El hermano! ¡El Didier, güey! ¡Venga, Humberto, ya! ¡Venga, Humberto, ya! ¡Ahhh! ¡Uhhh! 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 ¡Ya se calentó! ¡Ahhh! ¡Está poniendo un tic-tic esto! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ya se calentó! ¡Ya se calentó! ¡Ahhh! 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 ¡Yo repito si quieres! ¡Ahhh! ¡O uno, cada quien! ¡Uno, cada quien! ¡Tira! ¡Si el Divo te gana, lo etiquetas! ¡Vá, mi Werber! ¡Ponte a verga! ¡No lo delitao! ah que chingues a tu madre dice el güero y no mames le dice chingues a su madre Humberto le dice uy no mames que pedo ahora yo nadie vio vamos al bar no hay nada pero esto se define a 40 puntos en el foot tenis de las llamas del infierno dentro eso que bárbaro que animal buena perro buena iiii despacito claro arriba que bárbaro no puede no puede no puede no puede pablo 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 pero que ahorita invita la comida al fin ya le van a pagar en euro dutch viable pablo Esa es la camiseta chavos Es que ese güey no esta ni en la Pipos ni en la Kings por eso Quieren llorar, quieren llorar Eres demasiado bueno Adolfo Monroy En que liga no jugaron? Ya se equivocaron Que bueno Esta impresionadisimo Asi se murio el trapezista del Circo Atayder hermano Sácala tu, sácala tu Pego arriba Buena clapa Venga Ya no ve el señor de lejos Dale señor Fuera Que bárbaro Ah que buena cabrón Como es el equipo? Por que no traen? Por que no traen? Cuéntame Salta Nooo Sigue 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 Caballo que alcanza gana Caballo que alcanza gana yo nada mas digo eh Claro Ey Ey Pasa nada Dentro Agárralo 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 Se le esta despegando a mi perna No llega, no llega Buena cabrón Otra vez perdiendo Uy ya llego el del sac, cuidado Mira como se abren Buena cabrón Voy 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 A huevo Ay 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 esa pierna Págalos Págalos Ah La culpa la que Puedo hacer lo que quiera Fuera Va atrás Fuera Fuera Cuatroosa Omega Entre Ya vio el pan Ahí es Este bueno Entro Uy Un dinosaur� Bien Es bueno, caballo que alcanza, gana Fuera Ya los pasamos, arriba, la que enseñamos La que enseñamos, ahora enseñamos Bájale Ahí está Es que sí se puede, sí ¿Vas a ganar de todo? Claro Sí Pablo Tú, 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 ahí está ¿Aquí no le gustó? ¡Ay, pitazo! ¡No más! Vivos, vivos, vivos ¡Buenísimo! ¡No, se la pulgo ahí! ¡Buenos, Pablo! ¡Buenos, Pablo! ¡Buenos, Diego! ¡Suelas! ¡Sí! ¡Nah, mamá! ¡No, güey! ¡Buenos, cabrón! ¡Buenos, cabrón! De lo que creí ¡Ah, ya se calentaron! Ya ni saben cómo hacerlo ¡No, no, no! ¡Racípida! ¡Remate! ¡Remate! ¡Ándale! ¡No te arras! ¡Punto! ¡Ahí voy! ¡Qué bolula! ¡El de Luis! ¡Toma! ¡Buenos! Mano ¡Toma! ¡Que buen punto! ¡Buena! ¡Ahhh! ¡Ya ganamos! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Chinga santo! ¿Cuánto le están dando al camarógrafo? Bueno Parece árbitro del torneo que haces aquí ¡Ahhh! Parece al... Cuidado con el desfake ¡No! ¡De la buena, de la buena, de la buena! ¡Uno! ¡Oh! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Frankivas! ¡Eh! 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 Muchachos ¡Ganamos! ¡Muchas Gracias muchachos! Vean muchos de ustedes los compadres en la Kings League Van a estar ahí con todo Por favor, redes sociales Romo ¿Y dónde juegas? Creo que está muy claro, Ranisa El número 49 CL Romo, síganme en Instagram Perfecto, Pato Pato Arias, el bimbo Arias, capitán del futuro El futuro campeón de la Kings League Pato Arias de B en todas mis redes ¿Entraste a los Lions o no, Red? Yo no soy de la Kings League No, pero arriba peluche Muy feliz de que ya por fin Tengo la nueva piel Ya soy parte de esto Son Diego Con doble O, guión bajo, GM Síganme Didier Uribe El único buen presidente James Rodriguez Ni lo conoces, pendejo Ni te topa Te quiero más yo, cabrón No vales Y Pablito, el que también va a llegar En el tercero Pablo Gómez En todas mis redes sociales Aquí el puro pinche peo de la River Muchas gracias Saludos a la Mercedes Rua Aunque ya no esté dentro de él Pero yo sí le pasaba por sus tunas Saluditos El peluche Caligari viene con todo Baronil, femenil Adolfo Monroy ahí en Instagram Chido Y suscríbanse a Whatever Tomorrow Suscríbanse a Whatever Tomorrow Porfa Humberto El caligarismo va, eh Fuerte Humberto Gutiérrez en todas las redes Mi libro en un millón En mis redes sociales Se dio del arbitraje Y bueno, desgraciadamente No soy árbitro de la Kings Pero el peluche ganó Lo chido de tener a estos invitados Es que son futbolistas Todos ellos de la Kings Y no tienen sentimientos Ni terminaciones nerviosas Podemos darles con todo Si la metete de aquí No mami No mami No mami No mami ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, hace todo! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.